Esto es lo más épico que ha pasado en SN Challenge. No, bueno, en SN Challenge, en YouTube, en... O sea, os va a explotar la cabeza, o sea, boom. Tenemos al indio en SN. Nos ha saludado el indio Solari. Fin, me puedo morir a gusto. Ya está, ya está. O sea, tú imagínate, ¿no? O sea, imagínate. También nos ha saludado Gaspar Venegas, guitarrista y voz de los fundamentalistas. Ya está. ¿Qué más? Más épico. ¿Puede ser esto más épico? Bueno, Gaspar estuvo con Bizarra... Hostia, qué fuerte, ¿eh? En Lulapaluzza. Lulapaluzza tocando jijiji. Bueno, fue ultra épico. Brutal, ¿eh? Brutal. Nos dejamos con los saludos. Yo creo que... No, vamos a escucharlos. O sea, por favor. Hola, soy Gaspar Venegas de los fundamentalistas del aire acondicionado. Vamos a estar viajando el 28 de marzo para España. Quería agradecerles por la onda a la gente de SN Challenge y desearles mucha suerte con su canal de YouTube. Y esperamos conocerlos pronto, visitarlos, que nos vengan a ver el show. Muchas gracias. ¡Vamos, vamos! Esto es épico, épico. No, no, para mí o sea... ¡Épico! Gaspar Venegas, pero ahora lo que viene... Atención, ¿estéis preparados? ¿Estáis preparados? Bueno, si hay alguno que no se suscribe con este vídeo, es para coger y decirles, oye, ¿a ti qué te pasa? ¿Os acordáis del vídeo del indio? ¿Os acordáis del vídeo del indio? Preparados, listos, en el vídeo. Bueno, Sebas y Nuri, habla indio. Yo les vi cuando en los dos programas que me soplaron que iba uno, era cuando descubrieron el fenómeno, que les vi cara medio de asombrado. Y después, cuando tuvieron el detalle de hablar sobre las canciones que parecen que estoy despediéndome, bueno, yo estoy todavía de este lado de la vida. Despidiéndose de la música, hablábamos, en el indio, que sabemos que tenemos indio para el rato, pero no, porque mira, ahora va en forma holograma, o sea, el indio sigue. Bueno, les quiero mandarme un abrazo y que la pasen bien. Cuando vengan a Argentina, en nuestro país, se tiene gente muy linda y tiene lugares hermosos. Así que pásenlo bien. Un abrazo. Se acabó. El indio nos ha mandado un abrazo. El indio ha dicho Sebas Nuri. O sea, ya está. Que sabe que existimos. De la boca del indio ha salido Sebas Nuri. O sea, hombre, me puedo morir a gusto. No, o sea, ya está. El indio Solari, un placer saludarte desde Madrid, indio. Muy fuerte. Gracias, igualmente para mí, es un placer. No viniste nunca con tus redonditos de ricota. No, pero las razones son otras. Una producción independiente necesita una cabecera de playa en cada lugar que vas a hacer en una gira internacional. Claro, por eso aquí son tan desconocidos. Realmente, los redondos, el indio Solari, no lo conocíamos de verdad. Y yo me encanta el rock internacional, Soda Estéreo. Y nosotros, al ser una producción independiente, se nos hace imposible. Como no tenemos una oficina como un sello discográfico en algún lado, en Guatemala, en Honduras, no sé. Y además, yo no fui muy amigo de la salida internacional de los grupos argentinos en ese momento. Vos subías a un festival donde tenías que ir la noche anterior, tenías que ir a un programa de televisión, hacer una especie de playback. Y a posteriori a un lugar donde bajabas Paloma San Basilio y subías vos. Es muy raro para el rock eso. Entonces, bueno, nos hemos quedado acá y nos ha ido bien. Claro, ahora todo es con holograma. Y los conciertos. Aquí en España va a ser así también. Hacía cuánto tiempo que no daba una entrevista el indio, ¿eh? No fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir. Hazañas que prometí. Solo seguir cantando. Temazo, ese es un temazo. La traición duele hacia atrás. No sabes cuándo comienza. Un ángel sonso mater. Me condenó al paraíso. Solo me falta saber. Suena muy bien, ¿eh? La banda. Me gusta, me gusta. La fecha y el lugar. Y allí iré cantando. Bienvenido. Te vamos a ver de forma virtual como se están haciendo estas presentaciones. Es que hace poquito, a finales del 21, explotaba en la plata con dos noches 100.000 personas. Y la verdad que es fascinante, ¿no? El seguimiento, lo que sigue teniendo ese glamour tuyo, palabra glamour no, esa misa ricotera y también en los últimos tiempos con los fundamentalistas del aire acondicionado. El indio es... O sea, espero que Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca esté preparada para acoger a una horda de gente porque lo que hemos visto de mover masas del indio no lo hemos visto en ningún lado. Es una revisión, es algo místico. ¿Es verdad, eh? Esto te mantiene vivo en todos los sentidos. Bueno, imagínate, yo estoy muy contento con haber participado, formar parte de las dos bandas más importantes que hubo acá en el país. Y digo, las bandas, ¿no? No estoy hablando de solistas, yo me considero siempre como un cantante. Soy un songwriter, un escritor de canciones que prefiere ser frontman porque ahí está la comunicación con la gente. Y esas dos bandas que he tenido han sido maravillosas, bandas, con excelentes músicos. Y bueno, a mí me ha tocado suerte eso. Y con respecto a mí en particular, no sé quién dijo por ahí, algún escritor famoso dijo que su fama sería una serie de malentendidos. Yo, sinceramente, uno no sabe por qué lo quiere la gente de esa manera. Sé que es muy particular, muy peculiar, que es un cariño muy especial que hay acá. Pero bueno, no sé tampoco el origen. Qué bueno. Este genera un enganche extraño. Claro, porque yo, ¿cómo le explico a un gallego, a un español joven, que estoy hablando con Carlos Alberto Solari, el indio Solari, el alma mater, el creador, el hombre influyente de los... Los redonditos de ricota. Los redonditos de ricota, de los fundamentalistas. ¿Cómo le explico yo a un chaval que no ha escuchado de ti nunca? Ya se lo explicamos nosotros. En este momento hay una movida bastante importante en los youtubers. ¿Ves? ¿Estamos nosotros? Se entusiasma, se entusiasma, se entusiasma con las imágenes ya y de ahí. Eso somos un poco nosotros, ¿o no? Estoy flipando. El indio Solari sabe de la existencia de los youtubers. Cuando hablas de youtubers españoles, o sea, gallegos. Reaccionando a movidas de su... Vamos a ver. Te das cuenta que... No, es que nos estamos poniendo nerviosos, ¿sabes? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Nosotros hicimos una reacción al indio Solari, ¿vale? Que tiene millones y millones, tanto en Facebook como... Que nos amando vosotros, los seguidores, nos dijisteis. Pero en masa. Claro, en masa, como el indio. Tienes que reaccionar al indio al indio. Nosotros decíamos, ¿qué es el indio? Si es que nos tenemos bien. Claro, anteriormente vi que había alguna reacción. Y desde que hicimos la reacción, hubo un boom. Pero un boom que, si no hay 100 canales que hayan reaccionado al indio Solari, no hay ninguno. ¿Nos habrá visto el indio? ¿Nos habrá visto? Sí, que sí, que yo creo. Yo creo que habla de nosotros. El indio, tío. Es el tío más alternativo, más independiente. Vamos. El chaldino, la barrida. Eso, eso, claro. También es incomprensible para mí, digo, ¿no? Uno nunca sabe por qué suceden estos fenómenos que han sido atractivos en distintos lugares. Y eso hace que haya un conocimiento de uno que a veces mejor que se hubiera ido a batallar y por ahí no prosperaba lo que uno hacía. Lo mío ha sido una banda de combate, no de entretenimiento. Entonces, está determinado por circunstancias de una política que no es la política partidaria, ni mucho menos, sino la política del este. Así que vos conocerás que vienen los años 60 y donde los jóvenes se levantaron contraculturalmente y me parece que eso ha dejado una marca importante. Qué culto es el tío, ¿eh? Que me gusta escucharle hablar porque habla con conciencia y sabe de lo que está hablando. Estoy flipando. Todo sí estoy flipando. Aquí estoy dibuido. Sí, lo veo. Suena muy bien, ¿eh? Me gusta, o sea, de verdad. Estoy pesado, pero... Me gusta mucho la banda, tío. Junto de a las mentiras que colgó De aquel manzano arende le den más cruel con su piel No tengo ganas ya de rezar por mí Son las cosechas finales de un cegador Que ya no mira el cielo con aire desganado Si sopla anillos de humo al rezar desde su barro Si rezo solo Dios se aburre igual Pero así creo me escucha mejor Venís un poco de la cultura hippie indio Si pero no hay un hippie que pinta en los medios Que es un pelotudo con una florcita Que hace la propaganda de algún perfume O de un coche Que no tiene nada que ver con eso La gente ha sido desinformada siempre Por los medios O sea estamos viendo el crítico de los hippies Tiene un acento importante en su crítica social Y bueno es así A mí me ha tocado pelear contra eso Porque cuando sos independiente No tenés ninguna palencia en que arrascarte Como decimos acá Ningún palo donde se arrasca el caballo Y tenés que quebrar el gallo como se puede El indio viene de una época En la cual no existía internet No existía independiente 100% No es como ahora Que alguien independiente se abre un canal Como es nuestro caso de Youtube Y puede ser visto de forma democrática Por mucha gente Pero el indio no El indio fue de poco a poco Creando esta comunidad Que hoy en día es inmensa en Argentina De forma pues eso Lo que pasa es que también a él Le tiene que explotar un poco la cabeza Que haya movido tanto público en Argentina Y que nunca se haya conocido Por ejemplo en España No la ha conocido Y de repente ahora Como que Se vienen los fundamentalistas a España O sea le tiene como que explotar un poco la cabeza De decir que ha pasado Eres un bombivante Te gusta la buena vida además A mí sí Sobre todo porque no Porque la derecha me acusa muchas veces Porque soy millonario de izquierda Pero en realidad Cuando uno casualmente También tiene una producción independiente Tiene que poder luchar contra el poder También porque si no Te talan Y te dejan seco Y entonces Y por otro lado Yo no vendo productos de primera necesidad Aquel que compra un CD Sabe por lo que lo hace Porque no es ni el pan Ni la carne Que necesita Urgente No digo que es un objeto santuario Pero es que En época de crisis Comprar un CD Es una decisión Que tiene que tomar cada uno ¿Cómo es estar varado Para un artista tan combativo Como tú A lo largo De las décadas Desde que se crearon Los Redondos Y más tarde Los Fundamentalistas ¿Cómo es estar varado Por esta enfermedad que tienes? Bueno esta es una enfermedad muy jodida A veces Que es muy Invalidante Fue el entero Y la pregunta que me hago Es como hace Porque todo el tiempo Jode Todo el tiempo contracturado A mi no se me da por temblar Me agarra como una contractura Que quedo como un enano de yeso Pero Me imagino Y me emociona eso también Porque Es una de las problemáticas sociales Lo que pasa con un tipo Que tiene la misma enfermedad que yo Y que no tiene Ni el quinesiólogo Ni la porcina Ni la pileta Con agua tibia Para hacer sus gimnasias De educación Debe ser Un padecimiento Infinitamente mayor Y encima Creo que un par de años Se lo lleva Joder chaval O sea que lo está compartiendo a tope O sea que lo está compartiendo a tope Muy buena entrevista Se me lo pasaron Esa es Mendoza creo ¿Sí? Dime que ha hecho un Mendoza O sea que está Está muy emocionado Tío Todo lo feo acabó La parte más fea acabó Misajes de texto Que no eran mejor que nada Mocones actuales de dolor Te miran y vos lo sabes Viven y no dejan vivir Los tontos no descansar jamás Bailar provoca dulces sorpresas Tu ha sido loco no saldrá reír A casi nadie contenta su vida hoy Me doy deseo Si te sacas de encima el destino Permítime quiero adivinar Va a brincar Tu tontos no te voy a poner Hay que tomar un perlén Duri Es que te entras Viendo al indio Te entras desde Este tema no lo había escuchado No lo había escuchado El que la hace que la llena El que la hace que la llena Cada año y te llevan en andar Mocones actuales de alrededor Te miran y vos lo sabes Viven y no dejan vivir Los tontos no descansar jamás Bailar provoca dulces sorpresas Tu ha sido loco no saldrá reír A casi nadie contenta su vida hoy Miedo y deseo Si te sacas de encima el destino Permítime quiero adivinar Va a brincar Tu truco de bufones Hay La que has dejado de amar Flipas como a través del holograma Si Suena muy bien Hacen ahí la movida del holograma ¿Al creador le afecta también O al coco lo tienes Echando humo con muchas direcciones? Mirá, los amigos me dicen que estoy bien Habla muy bien Sinceramente me siento bien Inclusive me abstraigo mucho en el trabajo Estoy pintando, escribiendo Mucho porque es la manera de Apartarme del dolor permanente Que es la contractura que el cuerpo tiene Abstraído en esas cosas Ahora, cuando dejo de hacerlas En un horario de descanso Por lo menos en un momento Se viene de golpe el asunto El asunto No es un pintado Es una forma de la jodida Mira, hasta el estereotipo Su forma de vestir ¿No ves? Es como diferente Tío No es el típico rockero Es rapar la cabeza Con las gafitas Así Vesciendo normal aquí Tiene algo que atrae mucho No sé muy bien definir el qué Pero tiene algo que atrae mucho Sí, como algo Diferente Bueno, el momento no me impide en absoluto Hacer algo que a mí me interesa Me gusta Yo que decidí hacer Hace 50 o 40 años Bueno, estamos hablando con el Indio Solari Preámbulo de lo que va a ser la gira Con sus fundamentalistas del aire acondicionado Se viene fuerte esto Entre comillas Porque él viene en plan virtual En la pantalla viene representando dos canciones Desde su estudio A la vez que el combo de 8 o 9 músicos Un espectáculo realmente rock and roll Puro rock and roll Engrandece el escenario Con el guitarra Gaspar Venegas Haciendo de Indio Muy bueno Gaspar Aparte de voz Aparte de los vientos característicos De un músico que cuida mucho El aspecto musical De gran orquesta De combo Es un placer tenerle aquí Con este preámbulo de venida a nuestro país De los fundamentalistas El Indio nunca estuvo con Los Redondos Como es notoriamente el público Un artista aquí de bajo perfil No como otros De mucha menor calidad Que han tenido en España Una repercusión enorme Ya lo ha explicado Pero vamos a escuchar Y seguimos charlando con él Este encuentro con un ángel Que es una de las canciones Que ha hecho recientemente Y que se incorpora Mediante la pantalla Al show general De los fundamentalistas Que veremos también En España Supongo Te veremos desde Argentina Donde estamos hablando En este momento Donde estás Hablándonos en este momento Si claro Van a ver una banda De reputa madre Yo sinceramente Esto no es porque sea La banda que me ha acompañado En estos últimos Muchos años Si no Creo que es la banda Creo o no Estoy convencido Que es la banda Que su mejor sonido Tiene en el directo De todas las que vi en mi vida Acá en Argentina No es una banda No es una banda Que suele tan afianzada Tan metida también Porque son músicos Que ponen la emoción Que es lo que debemos transmitir A veces me jode la gente Porque no entiende las letras Y yo lo que digo Es que me tendría que estar agradecido Si llego a emocionarlo Como dicen que lo emociono Sin pasar por la aduana Del entendimiento Que es uno Del entendimiento Es una cosa Más compleja Y que de pronto Aparte digo Si vos haces una canción Que es para entender Una vez que ya la ha entendido El público Tiene que volver a entender Y volver a entender Y volver a entender No Es mejor tener Una lírica Antigua Que pueda ser interpretada De distintas maneras En distintos momentos De la vida de alguien Claro Y con una cosa Por la cual Sí, sí, sí Por ejemplo Tiene no sé cuántas interpretaciones Algunas un poco locas En el que estés de tu vida Hace tantos años Que ha pasado De padres a hijos Y a nietos O sea Todo el cancionero Mío Y los redondos Que fue compartido con Sky Sí, la verdad que es Muy listo O sea Mira Que es el paté Que no mire hacia atrás El equipaje empezará Menos que La última vez Se quejó Yo hice lo que vine a hacer En busca de su sombra fui Me cobré Sin piedad Siento Vaya monore Sí, eso es súper Avorarte unha updates Sí Entonces Bien Algunidad Cubre toda la ciudad Confrite la derrota Que Mi alma Con público mola, ¿eh? Con ambulso, tío. Ya están aquí los ríos, fantasmas de juventud. Llegan para despedirse de mí. Yo sé de él. Es la última canción. Sí, una de las últimas. Y caudalos a libertad, mi visión. No, 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 no. Bueno, te comparan en ese juego de palabras también un poco con Borges, ¿no? Ese Borges casi poco entendible que hay que releer para llegar hasta la profundidad de lo que quiere decir en cuentos memorables como Al Sur, por ejemplo, ¿no? No, claro, Borges es el típico escritor donde las metáforas son de una sutileza tan grande, a tal punto que es querido a pesar de que fue un tipo de última derecha recalcitrante, digo, ¿no? No, 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 pero ha sido como Shakespeare, ¿viste? Esos escritores que son populares a pesar de lo que se le adjudica, ¿no? Como de una especie de sutileza incomprensible o demasiado rica. Y en realidad han sido siempre escritores populares, ¿no? Qué culto es el típico, ¿no? Borges acá se ha leído lo mismo que Sábato o que cualquiera de los escritores. De ahí a que cada uno encontró en eso, no sé. Bueno, el último de los redondos fue en el 2000, si no estoy mal informado. Y el último de los fundamentalistas, el 18. Estas dos canciones que vamos a escuchar, la primera, Encuentro con un ángel amateur, la haces exclusivamente para esta reentrada tuya desde la pantalla. ¿Cómo es la canción? Porque tiene algo que ver con los pájaros. Mira, en realidad, ahora inclusive hay dos canciones nuevas también. Cada vez que tocan, tengo que hacer un par de canciones. Yo estoy en esto a esa altura por los chicos, por los chicos de la barra. Yo no quiero ser un impedimento, sino al contrario. Presentar un repertorio que ellos elijan y que borran con su suerte. Yo sinceramente creo que esta banda es una banda. La banda, al menos, le recomendaría por encima del cariño que les tengo, que le den la oportunidad de escuchar esa banda porque es extraordinaria. Extraordinaria. Todos los que están ahí son campeones de su instrumento, de su rol. Y encima han encontrado como aglutinante en mi repertorio, con el cual están muy emotivamente metidos. Bueno, pues los vamos a ver a partir del día 31 de marzo en Barcelona, terminando el 2 de abril en Palma, el 7 en Madrid, el 8 en Valencia y el 9 en Málaga. Los vamos a ver en directo con El Indio desde esa virtualidad. También acompañando en dos temas en principio, aunque lo mismo guardas alguna sorpresa para el público gallego que tanto te desconoce. Ya lo le hacía que canta. Ya lo le hacía que canta. Sin tus caricias ni nada que va a ser de mí. Te suena muy bien. En tu grupo te suena muy bien. Sin tu maritmosa contra el que va a ser de mí. Sin tus caricias ni nada que va a ser de mí. Y los que te conocemos te queremos porque realmente eres parte de esa rebeldía del rock, puro rock que has mantenido y estás manteniendo por lo que nos estás contando y nos alegra enormemente esa vitalidad que estás teniendo y reivindicando lo que siempre has plasmado en tus canciones en las dos facetas, tanto de ricotero como de fundamentalista. Sí, claro. Son dos etapas que ahora con los fundamentalistas se unen porque, bueno, al ser mis canciones y las canciones de los redondos, las hacemos también. En los shows hay siempre una mixtura del tema de los redondos que los fundamentalistas los hacen iguales o con un sonido mejor, porque el sonido ha progresado. Los primeros álbumes a mí de los redondos me entusiasman poco, más allá de que las canciones son frescas y estaban buenas en su momento porque la cantidad a la que teníamos alcance como bandas independientes era muy pobre. Pero bueno, ya a partir de algún momento, en esa etapa de los redondos, empezaron a sonar las canciones mejor. Y ahora yo estoy contento con la tecnología esa que ha hecho que sea muy fácil manipular la música. Y bueno, se recrean muchos de los temas de los redondos, los tocan los fundamentalistas de una manera excepcional, muy buena. Un placer tenerte aquí. Bienvenidos a la Abuela Patria. Ya no somos la madre patria. Y nada, ojalá que en algún momento te veamos paseando por Madrid. ¿Cómo paseas con frecuencia por Nueva York? He leído también que conoces mejor las calles de Nueva York que las calles de Buenos Aires. O por Londres también. Desgraciadamente, eso es así. Bueno, a mí me gustaría también que si algún día te mandas para acá, haces una vuelta para charlar un gasto, ¿eh? Hacemos poco, hacemos poco cuando quieras. Hacemos poco. Hacemos poco cuando quieras. Te mandamos besos, vasos, abrazos, que sigas con tan buen humor, llevando lo que tienes encima. Bueno, les mando un abrazo a todos. Un beso, muy fuerte. Hasta la próxima. Muy buena entrevista, amigos. Muy buena. Se venía vídeo épico, lo dijimos. Esto ya no tiene nombre. ¿Qué hacemos? Yo qué sé. Nos vemos en Argentina. Sí, es que me ha dejado sin palabras, de verdad, porque es... O sea, de verdad que le admiramos mucho. Amigos. Indior es muy grande. La banda del indio es muy grande. Los fundamentalistas son muy grandes. Estamos deseando veros. Nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. ¡Adiós! Adiós. 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 Adiós.